Nos vamos ahora con otro tema y es que el miércoles tras tres años de prisión preventiva salió bajo libertad restringida Catiusca del Castillo, recordarán ustedes, más conocida como la jefa, la novia del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, la joven que cuando la policía ingresó a su dormitorio, recordan ustedes, sacaba pues fajos y fajos de dinero desde distintos puntos. Tres años después, la jefa, ¿se podría decir que se desvinculó totalmente de su vida anterior? Ismael Tazaico y Walter Jiménez nos lo responden. En su momento fue la mujer más poderosa de su región en el norte del país. El martes, en medio de una polémica decisión judicial, dejó la cárcel y volvió a las calles. Ella es Catiusca del Castillo Muro, pareja del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, actualmente preso, sindicado como el cabecilla de la organización criminal Los Limpios de la Corrupción. La bautizaron como la jefa y es que gracias a su juventud y belleza, habría representado por muchos años, el poder detrás del poder. Quien no recuerda a esta graciada joven norteña cuando en el 2014 fue detenida junto a su madre. Fueron apresadas, acusadas de haberse beneficiado con dinero sucio. Su vida de lujos y poder terminó de golpe. Del Castillo Muro es acusada por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. El tiempo ha pasado y a esta hora, gracias a una cuestionada decisión judicial, la jefa ha vuelto a las calles. Nosotros la captamos movilizándose en un vehículo que no es suyo y que no se descarta que haya sido adquirido con dinero de la corrupción. El panorama ha llegado hasta Lambayeque, precisamente hasta la calle 28 de Julio. Y esta es la vivienda de Catiusca del Castillo Muro, la dirección que ha dejado ella ante las autoridades. Y bueno, el anuncio, si podemos apreciar, se venden todo tipo de peluches, cartucheras, mochilas, estos trabajos manuales que hemos visto que ella realizaba en el penal de Pixi. Había pasado apenas un día de haber recuperado su libertad y Catiusca acudió a dar cuenta de sus actividades al cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclay. Catiusca, ¿cómo te sientes ya libre? O bueno, llevando tu proceso en libertad. La joven avanza sin responder las consultas de la prensa. Ella y su madre tienen impuesta como reglas de conducta presentarse ante las autoridades cada martes y jueves. Además, no pueden ausentarse de Chiclayo, tampoco acudir a lugares de dudosa reputación. Y deben pagar 20.000 soles como caución económica si quieren seguir libres. ¿Por qué sale libre Catiusca y su mamá? Claro, lo que pasa es que en los últimos días se ha emitido un acuerdo plenario por parte de la Corte Suprema, a los cuales se han acogido las juezas. Ellos presentaron sus requerimientos y se les ha dado libertad de procesar. Lo cual no significa que han sido absueltos, sino que están afrontando sus juicios o sus audiencias en libertad. Son sus primeros minutos recorriendo la ciudad después de mucho tiempo. Asediada por los periodistas que quieren saber si su romance con el exalcalde continúa, si irá a visitarlo al penal y, sobre todo, si insiste en asegurar que no sabía nada de la fortuna que amasaba su novio, 30 años mayor que ella. La jefa y su madre abordan el auto de su abogado. Se dirigen a desayunar en un restaurante ubicado en el barrio de Santa Victoria. La Catiusca lleva siempre cerca una Biblia. Le agradezco bastante a Dios porque la fe nunca se quebró y que todas las personas tenemos que caminar en amor con la frente bien en alto. Vimos que Catiusca tenía una Biblia, señora. ¿Ustedes han estado leyendo la Biblia en el penal? Mucho. A las hermanitas católicas, gracias por su apoyo, por su cariño. Y, bueno, entendamos que la vida es única y que la libertad no tiene precio. Señorita, ¿viniendo a ver a su mamita? A mi mamita. En esa luz está interna la abuela de Catiusca. ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente ya estar en libertad otra vez por las calles acá de Chiclayo? ¿Qué tal? Quien ahora parece haber perdido la elocuencia fue en su momento una especie de celebridad en Chiclayo. Protagonizó una peligrosa historia de amor con todos los ingredientes de novela turca. Pasión, dinero, lujos y poder. Su relación con el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, estuvo en boca de todos. Y es que ella acababa de terminar la secundaria. A él lo acababan de elegir como alcalde. ¡Es el mismo alcalde! Maduro enamorado perdió la cabeza por su joven novia. Los caprichos de Catiusca eran órdenes. Dicen también que doña Norma, la suegra, nunca se opuso a la relación. Más bien, la propició. Yo en ningún momento tengo nada que ver porque cada persona elige a veces las cosas, ¿no? Yo soy una víctima de todas estas circunstancias. Cada uno tiene su forma de ser y de vida. Roberto Torres cumplía con todos los deseos de su musa inspiradora. Regalos caros, fiestas lujosas, prendas costosas. Hasta que la justicia lo detuvo como presunto líder de una mafia que había obtenido ilícitamente varios millones de soles desde la alcaldía. En las bolsas, ¿qué hay? Nada. En las bolsas de mercado. No, hay plata, no hay plata. No, hermano. Ni un sencillo siquiera. A ella se le encontró aproximadamente 700 mil soles. A él, más de 2 millones, entre soles, dólares y euros. Bueno, este es un caso que viene desde el año 2014, en los que están involucrados exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y también están involucrados empresarios, personas privadas. Este es uno de los casos más grandes de corrupción que se ha tramitado en este Distrito Fiscal de Lambayeque. Durante sus primeras horas de libertad, Catiusca se movilizó en el carro de su abogado. Cuando ya nadie la seguía, apareció, sin embargo, en este otro auto, un Chevrolet anaranjado. Su incomodidad es evidente al notar nuestra presencia. En su casa la esperaban con la puerta abierta. Catiusca ingresó casi corriendo. El chofer, el chofer, con A. A diferencia de los encuentros anteriores, esta vez ella trataba de ocultarse de nuestras cámaras. Pero el carro que la trajo quedó estacionado fuera de su casa. ¿A quién pertenecía? ¿Es que acaso sus vínculos con su pasado cuestionado siguen intactos? En el 2014, mientras las autoridades investigaban a la presunta organización criminal Los Limpios de la Corrupción, un colaborador eficaz dio varios nombres de presuntos trabajadores fantasmas. Uno de ellos era Joel Elías Barbosa. Coincidentemente, este vehículo, que hoy trajo hasta su vivienda en Lambayeque, a Catiusca del Castillo, pertenece nada más y nada menos que a su hermana, según hemos contrastado con información vehicular. ¿Quién es Joel Alexander Elías Barbosa? Las autoridades nos confirman que fue funcionario municipal de Roberto Torres y que es uno de los 140 investigados en el caso Los Limpios de la Corrupción. Él está siendo imputado por parte del Ministerio Público por falsedad documental. Alrededor de 100 actos de investigación que ha desplegado el Ministerio Público alrededor de este investigado, nada más. ¿Por intermedio de esta persona, Elías Barbosa, se habría desfalcado al Estado? ¿Se habría conseguido dinero ilícitamente? Es justamente uno de los lineamientos de la investigación por razón de falsedad documental. Y eso es la materia de investigación del Ministerio Público que en su oportunidad se va a dilucidar. ¿Por qué usa la recientemente excarcelada Catiusca del Castillo, el auto de la hermana de un presunto operario, del exalcalde Roberto Torres? Un dato a tomar en cuenta en la investigación. No olvidemos que están siendo investigados en el caso de Norma Catiusca del Castillo Muro por lavado de activos. Claro, porque a nosotros nos llama la atención que, por ejemplo, Catiusca se movilice en un auto que es propiedad de la hermana de uno de los investigados. Por supuesto, el Ministerio Público naturalmente también llama poderosamente a la investigación y es un dato a tomar en cuenta para la investigación pendiente que tenemos. Silvia María Elías Barbosa, hermana del ex trabajador municipal cercano al otrora alcalde, no es la única que aparece como dueña del vehículo a disposición de Catiusca. Figura también como propietario Edilberto Marlo Herrera, que no es otro que esta persona que se desempeña como chofer de la jefa e ingresa con mucha familiaridad a su vivienda. Marlo Herrera fue sereno y chofer en la municipalidad de Chiclayo durante la gestión de los limpios de la corrupción. Catiusca no ha dudado en retratarse sonriendo, disfrutando de su libertad dentro del carro que hoy se presume le habría puesto a disposición su novio encarcelado. Desde octubre del 2014, que estuvo presa en el penal de Pixi, a la atractiva jovencita, la hemos visto demostrando sus dotes en la pista de baile. Feliz de poder integrar el taller de danza, de verdad que a pesar de estar acá siempre encuentro motivos por los cuales salí adelante y yo pienso que eso nos está ayudando bastante para poder pasar el poco tiempo que voy a estar acá. Festejando fiestas patrias disfrazada de infante de Marina. Y hasta enviando mensajes, rechazando la violencia contra la mujer. No podemos permitir maltrato, desde el primer golpe denuncia, informa, prevenga tiempo, no al abuso contra la mujer. Ahora gozando de libertad provisional, su disposición ante las cámaras ha desaparecido. No habla de su vida personal, tampoco de los cargos que afronta. Solo su mamá Norma da algunas declaraciones. Nosotros estamos trabajando, continuamos trabajando, porque toda la vida somos gente de trabajo. Yo estoy confeccionando siempre toda la vida mis sábanas. He hecho peluches, he vendido muchos artículos. Yo soy gente de trabajo, no sé, mi vida ha sido trabajo, trabajo y trabajo. La fiscalía, sin embargo, sigue investigando las obras sobrevaloradas durante las dos gestiones de Roberto Torres. A los empresarios que habrían pagado millonarios sobornos al más puro estilo de la empresa Odebrecht. Y también a los o las que aprovecharon el dinero mal habido. La orden que dictó la libertad de la jefa ha causado polémica. Tanto que el Ministerio Público ha apelado la medida basada en un acuerdo plenario emitido por la Corte Suprema. Si tomamos como precedente lo que se acaba de hacer y se toma en cuenta este acuerdo plenario, ¿cuántas personas más podrían quedar en libertad, igual que Cateuja y su mamá? Imagínense el riesgo jurídico que llevaría esto. Imagínense el precedente que va a generar todo esto. Si aplicamos este mismo razonamiento del juzgador, un efecto colateral a nivel nacional, sinceramente es bastante alarmante. Los plazos indican que la justicia debe resolver la situación de todos los implicados a mediados del año próximo. ¿Cuál será el futuro de Cateuzca del Castillo Muro? En Chiclayo, algunos la ven postulando a algún cargo público en las próximas elecciones. Otros le auguran una sentencia que podría regresarla al penal de Pixi, aquel que ella ya conoce. La próxima semana se definirá la suerte de Cateuzca del Castillo. La Fiscalía, como se ha señalado, ha apelado. Y una sala de apelaciones definirá si sigue su proceso en libertad o regresa al penal de Pixi. Todo eso en los próximos días.